Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Vidas que Educan. Como ustedes saben, este es un escenario en el cual las vidas de muchas personas nos inspiran porque conocemos como Dios las ha conducido. Hoy tengo para ustedes una conversación muy interesante y muy inspiradora. Se trata de una persona que ha dejado su país buscando nuevos horizontes, dejándose conducir por Dios y veremos como a pesar de las pérdidas, incluso enfrentando la muerte, veremos como Dios nos conduce y está con nosotros. Se trata del pastor Jesús Fernández, venezolano, que ha sido pastor, capellán en la Universidad de Montemorelos. Hoy conoceremos y aprenderemos un poco más de su vida. Música Muchas gracias amigos por acompañarnos para esta conversación con Jesús Fernández. Gracias Jesús por aceptar esta invitación. Muy bien. Una de tus pasiones en algún momento de tu vida fue el béisbol. ¿A qué edad comenzaste a jugar béisbol? ¿A qué edad comencé a jugar béisbol? Aproximadamente como a los seis años. ¿A los seis años? Sí, me metieron, mi mamá me metió en una escuela. Hicimos un equipo en el colegio que yo estudiaba, había un equipo y ahí me metí a los seis años. Bueno, Venezuela es un país tradicionalmente béisbolero, ¿no? Ha dado muchos béisbolistas a las grandes ligas. ¿Y participaste en algunos torneos? Sí. A medida que fue avanzando y pasando de categoría, me destaque siempre como el mejor jugador del torneo. Tuve muchos trofeos y fui a nacionales, llegué a ir a un mundial y la carrera iba un poco ascendente. ¿Cómo te fue en el mundial? En el mundial quedamos campeones. ¿Ah, sí? Sí, en el nacional también quedamos campeones. Yo quedé el jugador más valioso. ¿Ah, sí? Me trajo un poco de trofeos. Este, sí. ¿Y en algún momento perdiste el interés, perdiste la pasión por el deporte? La pasión no, pero sí el interés en el sentido de que yendo a un nacional, este, viniendo toda la familia en el carro. Mi mamá iba manejando, era de madrugada. Era un viaje de Ciudad Bolívar a Caracas, era un viaje como de 14 horas. Y ya como a una hora de Caracas, mi mamá se quedó dormida y el carro lo paró un topper. Ajá. Y había un precipicio, si no fuera por ese topper. ¿Se hubieran ido todos para el precipicio? No, iban todos mis cuatro hermanos, mis tres hermanos. ¿Ah, sí? Yo, mi papá, mi papá iba de copiloto. Y a ella fue la que más sufrió. El volante se le incrustó en el estómago, le destruyó parte del interior y murió como al mes agonizando. ¿Ah, sí? Y me acuerdo que ella me abrazó en el carro cuando ya la ambulancia nos vino, íbamos al hospital. Y me decía, todo fue mi culpa, todo fue mi culpa. Y eso quedó grabado, quedó grabado. Y como ella era la que me motivaba, sí seguía adelante jugando, pero ya no era lo mismo. Y llegó un momento que ya no... Perdiste un poco de interés. Perdí un poco, por lo menos el interés de seguir adelante. Claro. Y entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos. Tres hermanos. Una hermana y dos hermanos. ¿Eres el mayor, menor? No, soy el tercero. El tercero. La hembra es la última. Ah, sí. La menor. Y entonces, Jesús, perdiste tu interés por el béisbol y ¿a qué edad conociste a Cristo? Bueno, a raíz de eso, a raíz de eso, de que mi mamá muere, este, mi papá estaba solo. No éramos cristianos, éramos católicos, este, normales. Este, yo me fui a vivir con mi abuela, mis hermanos con cada uno se fue con una tía. Así que la familia se desintegró. Yo me fui con mi papá, pero mi papá trabajaba todo el día. Así que bueno, yo me volví un muchacho individual. Mi abuela no, me volví un poco rebelde. Este, hasta que en algún momento, ya adelantando la historia, este, fui a una fiesta, a una fiesta normal, pues. Sí. Este, tenía, había música. Así que saqué, invité a bailar a la que hoy es mi esposa, Lorena. Este, ella no quería, no quiso, yo la invité a salir, pero cosas que uno hace cuando no es cristiano. Sí. Entonces ahí, yo creo que Dios estaba dirigiendo todo. Ah, sí. Porque como yo quedé prácticamente desorientado en la vida, este, la conocí más adelante, ella era conocida de mi hermano, este, una familia que era conocida de mi hermano, y al final, bueno, nos hicimos novios, después de tanto insistir. Sí. Y con ella trabajaba un muchacho, que hoy es presidente de una asociación en Venezuela, se llama Mar González. Adventista, él. Adventista, y él nos ofreció los estudios, y a mí me gustaba, bueno, nunca había leído la Biblia, hacía conciencia, pero me gustaba, y entonces recibimos los estudios juntos. A los dos. Sí, a los dos. A Osmar le dio los estudios juntos. Sí, a los dos, y a su esposa, Cora. Y muy bien. Este, en un parque, me acuerdo, no dimos todos los estudios, pero lo más importante, y nos bautizamos el mismo día. De verdad. Nos bautizamos el mismo día. Y, bueno, y decidiste prepararte para pastor, enseguida. Bueno, no. Una decisión después del bautismo. No, yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía nada, o sea, sabía lo mínimo, me acuerdo que yo asistía, asistía a la primera iglesia en Venezuela, la Concordia. Fue la primera que fundó una familia norteamericana, fue la primera iglesia en Venezuela. La primera iglesia en el país, con esa iglesia entró el evangelio adventista. Con esa iglesia entró el evangelio adventista. Muy bien. Sí, y entonces me acuerdo que él se fue a estudiar teología, y me animó, pues, me gustó, no sé, me gustó, y me fue animando, o sea, que fue un hermano mayor que hizo bien su trabajo, pues. Claro. Nunca nos abandonó, siempre estuvo con nosotros, y me animó a ir a estudiar teología, y bueno, y ahí también, sin saber mucho, ahí me fui con Lorena y con la niña. Llegaste a la institución, a la institución adventista. Sí. ¿Ya casado? Ya casado, ya casado, con una niña, con la niña. Y te metiste al mundo de la teología. ¿Cómo te pareció al principio? Bueno, al principio era totalmente diferente a la educación que yo había tenido, yo había tenido una educación prácticamente católica, en parte, no así profunda, colegios que las raíces eran católicas, y me pareció diferente. Yo nunca había estudiado en un colegio adventista, nada, ni sabía cómo era un colegio adventista, pero no, fue una experiencia, yo creo que eso me terminó de cambiar, pues, y de preparar para la vida. Te metiste al estudio sistemático de la Biblia, como es en la filosofía. Yo no sabía predicar, yo no sabía nada, yo, porque prácticamente bautizado, enseguida emprendí esa, ese camino. ¿A qué edad llegaste entonces a la institución adventista allí en Venezuela? Bueno, creo que llegué a los veintis... los veintinueve años, veintiocho años. ¿De verdad? Sí, yo era... ¿Ya con una bella? Ya yo recibí el evangelio adulto, no era tan muchacho. ¿Y tenía solamente una hija? Y una niña, sí, Laura. ¿Tu esposa también comenzó a estudiar? No, para yo poder estudiar, ella, por la gracia de Dios, era bien difícil, pero con Dios le abrió el camino para que fuera secretaria del rector. Muy bien. Ella fue secretaria del rector allá del pastor Zavala, ahorita está en Apia. En Apia, sí. Y terminó con el pastor Brito, que es el actual. Excelente, excelente. Vamos a seguir conversando con el pastor Jesús Fernández. No se vayan, queden con nosotros, regresamos en un momento. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos para continuar la entrevista con el pastor Jesús Fernández. Bueno, Jesús, entonces terminaste tu preparación teológica. ¿Te abrió un nuevo horizonte? Sí, año 2000. Año 2000. Mayo del año 2000 me gradué. Y entonces comenzaste tu vida profesional, pastoral. Sí. Allá en Venezuela era un poco difícil en ese tiempo, no había una solidez económica, así que me tocó estar lejos de mi familia durante dos años de aspirantazgo, en dos distritos diferentes. ¿Y fuiste tú solo sin tu estrés? Solo, solo porque ya seguía trabajando, porque como no me pagaban como un regular, sino una hermana en ese tiempo, buscaban hermanos pudientes para que le pagaran a los... Que patrocinaran el empleo de los pastores. Entonces estuve en Yaritagua, un lugar cerca de Nirgua, pero quedaba una hora, y después me fui a Valencia, a una ciudad también como a una hora y media, y estuve lejos prácticamente de mi familia, a veces los veía, no vi prácticamente crecer al niño. Sí. Pero es parte, parte del ministerio, fue bastante fuerte. ¿Cómo sentiste tu experiencia pastoral, que era totalmente nuevo, después de cuatro años de estudio, pero tu vida había cambiado radicalmente? Sí, sí, no, totalmente diferente, una cosa es lo que se ve en el seminario, y otra cosa es la práctica, ¿no? Ahí realmente aprendí, lo que me ayudó fue que fui asociado. Claro. De un pastor y aprendí. Tuviste un mentor ahí. Sí, un mentor. Porque yo estaba prácticamente nuevo, prácticamente resenbautizado, irme a estudiar y ahora tener que enfrentar yo solo un mundo... Pero fue de crecimiento, y fui bendecido, me fui desarrollando, gracias a Dios. Fui mejorando en la predicación, en la visitación, me gustaba mucho visitar, y me fue muy bien, gracias a Dios. Y mientras tanto, ¿tu papá y tus hermanos? Ellos al principio no me creían, porque yo era muy rebelde, ¿no? Yo era muy rebelde, era muy tremendo. De hecho, en carnaval allá acostumbran a disfrazar a los niños, a mí me disfrazaban de diablito, porque era demasiado inquieto, ellos no creían, pues. A principio se burlaban, pero me dio oportunidad de testificar. Claro. Y aunque no lo entendieron, pero me respetaron siempre. Ajá. De hecho, fueron a mi graduación. ¿Ah, sí? Sí. Este, al matrimonio también. Ajá. Este, todo, pero son católicos. Pero muestran simpatías por tu fe, por tu nueva fe, por tu ministerio. Ahora sí, mi papá, este, tuve un video aquí, que, una semana de oración que di aquí, y se lo llevó y está entusiasmado, bueno, uno no sabe cómo Dios actúa, ¿no? Qué bueno, sí. Queremos que poco a poco. Dios tiene eso en sus manos, ¿no? Sí. Pero sí me ha dado oportunidad de testificar bastante. Claro. Con mi testimonio, mi nuevo comportamiento. Ellos todavía no lo creen, me dicen el sacerdote a veces, me dicen él. Pero, pero sí, me han respetado y me han apoyado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y el punto de decisión para venir a México, ¿por qué? Bueno, ahí está lo más difícil. Todo iba bien. A mí me hicieron un llamado, este, y a Lorena también, a la Asociación Venezolana Centro-Occidental, es la principal en Venezuela. Ajá. Ahí está la Unión, en Barquisimeto. Sí. Está la agencia, publicaciones. Y a mí me llamaron a la asociación principal, el distrito que está alrededor. Ajá. Uno de los distritos más importantes. Y mi esposa, secretaria del presidente. Claro. Entonces, ahí todo iba bien, fuimos con los niños, lo pusimos a estudiar en otro colegio, me despedí en Irguas, que es el colegio adventista. ¿Cuántos niños? Dos. Dos niños. Una niña tenía diez años y el niño cuatro. Ajá. Y bueno, se organizó un retiro de evangelismo infantil. Mi esposa estaba también apoyando junto con la hermana Gloria de Linares, este, que su hijo se graduó aquí de medicina. Sí, efectivamente. Y Cecilia de Manrique, que también es la esposa, la esposa del pastor Manrique. Sí. Y ellas iban en el carro y todas las maestras iban en un bus atrás. Y bueno, me acuerdo muy bien ese 3 de junio del año 2005. Fue algo terrible, no entiendo muchas cosas, pero para poner más concreto lo que pasó en ese momento, me acuerdo que una promotora de un cementerio ese día me estaba buscando esa semana, me estuvo buscando, no sé cómo averiguó mi teléfono, y yo, usted es el pastor Fernández, necesito, yo no quería, pero como yo sabía que mis hijos y mi esposa estaban viajando ese 3 de junio, entonces le dije, bueno, vaya el 3 de junio, y ahí conversábamos, yo lo que pensaba era que me dijera lo que me tenían que decir, y ya despedirán, no me gustó mucho eso. Así que justamente fue a las 3 de la tarde, justamente cuando yo la cité. Y bueno, me empezó a dar los beneficios del cementerio, que era el más importante de Barquisimete. Es decir, comprar desde antes de los servicios fúnebres. Pero cuando vio que yo le dije que no y todo, ellos aplican estrategias un poquito más fuertes. Así que me mostró un folleto, donde estaba una familia de cuatro. Y era una familia feliz. Y cuando levantaba las pestañas, estaba la misma familia, pero faltaban dos. No me digas. Y eran los dos niños. Y yo sentí una impresión, hasta ahora no entiendo si fue Satanás que se estaba burlando, o era Dios que me estaba preparando para lo que iba a pasar. Y entonces decía abajo, estás preparado para esto. Y entonces yo reprendí al enemigo en la mente. Ahí prácticamente ya hice que la señora se fuera. Y me acuerdo que me arrodillé a orar. Pero como nosotros no somos supersticiosos, me corté a dormir. Y dentro de poco recibí una llamada de un compañero. No supo darme la noticia. Y enseguida me dijo, tus dos niños murieron en un accidente. No me digas. Eso fue algo... No me pegaba contra las paredes. Yo estaba solo. Salí a la calle. Yo me puse a llorar. Yo no soy de llorar. Y llamaba. Era mi papá, mi papá, mi papá. Porque ya mi mamá no estaba. Mi papá estaba en Caracas a cinco horas. Y yo no sé. Me llamaron unos hermanos. Y ahí empezó la gran lucha de mi vida. Me decían que Lorena estaba muerta. Que era la única sobreviviente. Murió la hermana Gloria con su hija a punto de graduarse. Murió la hermana Cecilia. Murieron los cuatro del otro carro. Que eran unos empresarios. De dueños de un hotel. Y mi esposa fue la única sobreviviente. Tu esposa fue la única sobreviviente. Y se le destruyeron las piernas. Sí, claro. Es un milagro. Nadie se explica cómo ese choque tan fuerte. Y las maestras que iban atrás al ver eso. Mucha la tuvieron que atender psicológicamente. Fue algo terrible. De hecho, el pastor Miranda me llamó. Y creo que me dijeron que fue uno de los accidentes más terribles que he tenido en la iglesia de la venta. Tres familias pastorales. Ahí perdiste a tus dos hijos. Dos niños. ¿Qué edad tenía? Laura tenía 10 años. Y el niño 4. ¿Quiere decir que Laura tendría ahora 10? 16. 16 años. Mañana, bueno. ¿Mañana sigue el cumpleaños de ella? Cumpliría de ella, sí, señor. Mañana. Cumpliría 16 años. 16 años. Y tu hijo tendría ahora unos 10 años. 10 años, aproximadamente. Fue una experiencia, me imagino que muy difícil. Sí, lo peor que pueda pasar. Ese es el peor de los enemigos que tenemos, la muerte, ¿no? Así es. Nadie se imagina lo que es eso. Sí. Así que me acuerdo que un día, porque usted me hizo la pregunta cómo fue mi decisión de llegar a México. No fue decisión mía. Este, me acuerdo que nosotros vivíamos en un segundo piso. Mi esposa no podía caminar, no podía nada. Yo tenía que cargarla para todo. Y me acuerdo que un día llegamos y el ascensor estaba malo. Y la subiendo, ya no tuve fuerza y me sentí, me puse a llorar, señor, ya no aguanto más. Y me acuerdo que esa vez yo tenía que terminar mi maestría. Ajá. Y yo no quería ir. Y ella decía, no, ya la vida para mí se terminó. Y ella en su lecho de muerte, en su lecho de dolor, me decía, tú tienes que ir. Dios tiene un propósito todavía con nosotros. Sí. Y yo no entendía cómo ella me decía eso, porque yo lo quería hacer por ella. No la quería dejar sola. Así que me fui. Todo el mundo cuando me vio se sorprendió, creían que no, ya no iba a estudiar más. Y me acuerdo que ya yo no aguantaba, porque solo, y un día le dije al Señor, Señor, si tú no utilizas a alguien hoy, si tú no me das una solución hoy, olvídate de tu ministerio. Y entonces yo lo que tenía pensado, y unos dirán, bueno, pero le faltó fe, era un pastor, pero no, hay que pasar por ese momento. Irme a dormir con mi esposa, no comer más y echar memoria. Y me acuerdo que ese día, yo esperando y esperando que Dios utilizara a alguien, y me estaba dando clase un mexicano, pastor José Mercedes Espinoza. Pastor Espinoza. No sé cómo se enteró de mi situación, a mí no me gustaba hablar de eso, ni me gustaba ganar ventaja en las clases por eso. Y me dijo, sé lo que te pasó, yo te quiero ayudar, vete a México, a México. Enseguida nos cuentas de ese momento con el pastor Espinoza. No se vayan amigos, regresaremos enseguida a esta conversación en Vidas que educan. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Pero si sienten la necesidad, los principios, claro, no están en juego, creo que debemos respetar. Te invitamos para que a través de este canal, tú sintonices el estudio de la Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Queridos amigos, aquí estamos de regreso. Seguiremos conversando con el pastor Jesús Fernández. Nos quedamos en el encuentro con el pastor Espinoza mientras estudiabas tu maestría. Sí, bueno, él me dice, vente a México, yo te ayudo, tú necesitas salir, yo no, tan lejos, no. No tenía intención de salir de Venezuela. Y yo pensé que cuando se iba, ya iba a ser como todos, ¿no? Se olvidaba y era, pero no, él siguió escribiendo, mostró interés y yo le digo a mi esposa, ¿será que Dios nos está? Claro. Y yo necesitaba salir de Venezuela, yo sí quería, pero a Curazao, que era la misma Unión Venezolana. Claro. Pero no se dio, porque allá la atención médica es un poquito más difícil y Lorena estaba... Hasta ese momento le habían hecho 10 operaciones. 10 operaciones para que... Para los clavos. Sí, para su rehabilitación y pudiera caminarse. Pero se le partían y no... O sea, como que no hay una tecnología avanzada en Venezuela con respecto a eso, ¿no? Y decidieron venirse a México. Yo llegué solo, el pastor me dijo, bueno, para ayudarte tienes que venirte. Así que yo pedí una licencia. Los mismos administradores me decían, no Jesús, no hagas eso. Ellos no te han ofrecido nada. Pedí una licencia, me la dieron, traí apartamento, vendí carro, vendí todas las cosas y me fui. Cuando llegué a Monterrey, el pastor me estaba esperando y me puse a llorar. Sí. Porque yo decía, ¿qué hago yo aquí? Claro. Y el pastor quería que yo trabajara en un distrito, pero yo no podía estar en un distrito porque mi esposa cometía ese error. No pedíamos eso. Y se estaba muriendo en vida, pues. Así que cuando llegué a Monterrey, lo dije, bingo, esto es lo que a mí me gusta para mi esposa. Pero yo decía, no tengo nada. Claro. Tengo nada, así que nadie me conoce. Pero bueno, por cosas de la providencia de Dios, ya él tenía una salida. Claro. Me entrevistaron con la profesora Rocío para dar clase de Biblia por hora. Me dijo que me iba a dar algunas horas. Eso no me iba a alcanzar ni siquiera para las comidas. Pero ella tenía algo. Me aferré a eso. Me fui a Venezuela a buscar a mi esposa y regresé. Y llegando aquí se le partió otra vez el clavo recién operada. Y yo dije, se acabó el mundo ahora. Ahora sí. Dije yo. Porque ahora sin ayuda médica, sin nada. Pero Dios sabe lo que hace. Si a ella no le pasa eso, no conocemos al doctor Noemesa. Correcto. Que fue traumatólogo de los tigres. Tengo entendido. Sí, sí, sí. Muy preparado. Que le agradeceré toda la vida. Muy preparado. Al presentarle el caso de Lorena, bueno, dijo un caso difícil. Pero en dos operaciones la puso a caminar. Qué interesante. Qué impresionante. O sea, que si no nos venimos, primeramente no camina. Fíjate cómo Dios tiene las salidas en momentos de crisis. Dios no ha prometido liberarnos de las crisis, Jesús. Pero sí ha prometido liberarnos del temor y acompañarnos. Así es. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como capellán? Bueno, me acuerdo que un día después que eso pasó, yo no sabía que había un hospital. No sabía de verdad. Y le digo al pastor Josué Morillo, hablando. Oye, yo creo que a mí me gustaría trabajar en un hospital porque siento que con lo que me ha pasado pudiera ayudar a tanta gente. Ayudar a mucha gente. Y usted no lo va a creer. A los tres minutos recibe una llamada de la Carlota. Ah, sí. Hasta el sol de hoy, no sé. La hermana Ruth González. Claro. Mire, sabemos que usted es el pastor Fernández y sé que está por ahí. Y el rector nos dijo que esperáramos hasta marzo y no tenemos capellán. ¿Usted no podría ayudar por hora? Y él, claro, más horas. Así que, pero no, impresionado que yo había dicho esa palabra y enseguida me llaman sin conocerme. Y yo no, y entonces ahí empezó, cuando vieron mi trabajo, enseguida me regularizaron. Un milagro. Desde el primer día que yo pise en México me regularizaron. Incluso aquí fuiste ordenado al ministerio. Ah, también, porque el proceso ya en Venezuela estaba completo. Sí. Y a raíz del accidente todo, todo se... Claro, y aquí desarrolló el proceso. Sí, empecé de nuevo otra vez. Y llegué al hospital de Capella. Una experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente, que te ayudó incluso a sanar, al compartir con otros tu experiencia, tú mismo fuiste sanando. Así es. Y luego llegaste de Capellán a... A la Facultad de Ciencia de la Salud. Y cómo ha sido esta experiencia para ti, de Capellán hacia los estudiantes, profesor de Biblia y aconsejar espiritualmente estudiantes. Bueno, es un trabajo... Primero en el hospital me permitió como nunca antes testificar, porque tantos... Cada vez que había un deceso, era una oportunidad para testificar a la familia. Como nunca antes, ni siquiera en el ministerio. Y ahora trabajar con los muchachos, ya uno trabaja, no tanto en Camporí, no tanto externamente, sino ya cara a cara con el muchacho. Claro. Es una experiencia de guiarlo, de orientarlo, porque él ha venido... Yo siempre le digo al muchacho, tú no has venido nada más aquí a desarrollarte académicamente, sino a tener un desarrollo espiritualmente. Por supuesto. Para que Dios te prepare para tu vida profesional también. Por supuesto. Por supuesto. Ha sido una experiencia de sentir la compañía de Dios mientras pasas por este valle de sombra y de muerte. Tu esposa está caminando. Sí, gracias. Está estudiando. Está estudiando. Ella ya tiene una carrera por Montemorelos, que la llevaron a Venezuela, las secretarias de la obra. Sí. La administración de oficina, que ya no existe aquí. Ajá. Pero a ella siempre le gustó la psicología. Está estudiando psicología ahora. Está estudiando psicología clínica. Ya va por el tercer año. Muy bien. Y eso le ha ayudado mucho. Sí. También escribí un libro. Escribí un libro. Ya prácticamente está por salir. Este es un... A propósito. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perseverancia. ¿Llorar o reír? Llorar, a veces. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. ¿Dónde están mis hijos? ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿Tu materia favorita en la escuela? Griego. ¿La que no fue favorita? Antiguo testamento. ¿Letras o números? Números. ¿Qué será lo mejor que puedas enseñarle a otros? Mi experiencia. Gracias, Jesús. Una magnífica e inspiradora experiencia. Ha sido una conversación muy inspiradora. Porque así son las vidas que educan. Vidas que confían en Dios. Vidas que pasan por el valle de sombra y de muerte. Con la compañía de Dios. Dios no ha prometido librarnos de todas las crisis. Pero sí ha prometido librarnos del temor y acompañarnos. Quisiéramos escuchar de ustedes. Escríbanos a la dirección que aparece ahora en pantalla. Contacto arroba vidasqueducan.tv Es importante que conversemos. Son importantes sus aportes. Y recuerden. Las vidas que educan pasan por el horno de la prueba. Son vidas que confían en Dios en todo momento. Son vidas que trascienden. Son vidas que trascienden hasta la eternidad. 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 Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Gracias por ver el video.